Hace pocos días visitaron nuestro municipio funcionarios del Ministerio de Educación. Tatiana, ¿usted sabe qué vinieron a hacer al municipio? Claro que sí, Gisela, pues ellos estuvieron realizando una asesoría acerca del nuevo proceso de evaluación que según la ley 1290 lo estipula. Bueno, entonces dejemos que sea precisamente una de las profesoras capacitadas quien nos dé más detalles de esto. ¿Qué es el Instituto de Educación? El Instituto de Educación federal de 2009 permite a los colegios definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes. El único requisito es que cada escala escogida debe expresar su equivalencia con la escala nacional, superior, alto, básico y bajo, para facilitar traslados entre colegios. El Dr. Vera no solo trabajó con directivos y profesores, sino también lo hizo con padres de familia y estudiantes, ya que en la implementación del Decreto 1290 se requiere de la participación de toda la comunidad educativa La institución recibirá a partir de ahora un acompañamiento virtual en este proceso Toda la comunidad educativa podrá acceder a una página de internet a través de la cual despejarán sus dudas acerca del nuevo sistema de evaluación y además se les permitirá hacer propuestas en cuanto a necesidades e intereses de profesores y educandos A continuación escucharemos al Dr. Pedro Elías Vera Bautista Doctor, coméntenos cuál es el motivo de su visita a nuestra institución Ok, el motivo de la visita radica en la articulación del Decreto 1290 que es el Decreto 1290, es la nueva manera de evaluar en las instituciones ¿En qué consiste más exactamente la visita? Consiste en la articulación que le está aplicando nuestra institución la institución que estoy visitando en estos momentos en cuanto al PI y su articulación con el SIE que es el SIE, es el Sistema Institucional de Enseñanza Evaluativa Mi misión radica en aplicar unos instructivos y mirar cómo se ha venido desarrollando ese proceso durante los últimos meses en la institución y si están haciendo caso omiso o están aplicando el Decreto 1290 ¿Qué tarea desarrolló nuestro colegio? Básicamente podríamos definir la actividad en tres momentos El primer momento fue una reunión previa, tanto con la señora rectora como sus coordinadores de área En esta reunión miramos, nos sentamos y observamos el PI y observamos el SIE Les di unas pequeñas sugerencias, tocamos algunos puntos referentes a la educación que se está forjando en esta institución Miramos su sistema de evaluación y algunas actas previas de consolidación y formación de dichos documentos ¿Qué compromiso asumió la comunidad educativa frente al proceso de implementación del Decreto 1290? Es digno de admirar, es muy importante también destacar que yo les mencionaba previamente que eran tres momentos El segundo momento concierne a esta pregunta y fue la actividad que se desarrolló con padres de familia y estudiantes En qué consistió esta actividad, en socializar el decreto, mirar qué saben ellos de evaluación Comentar si saben cómo están evaluando a sus hijos O los chicos comentar cómo les ha parecido el sistema de evaluación que este colegio está implementando El tercer momento, correspondiente a esta jornada, fue lo correspondiente a la socialización con los docentes A los docentes ya se les comentó que previamente se les había desarrollado la actividad con los padres de familia y con los estudiantes Y se les hizo una actividad de acompañamiento y asesoramiento acerca del Decreto 1290 ¿Por qué fue seleccionada nuestra institución para esta tarea? Básicamente las instituciones están siendo seleccionadas por un rango que se está manejando con el Ministerio de Educación Nacional Este rango es reflejado a través de resultados de las evaluaciones Eso quiere, o eso traduce, o quiere decir que la institución en la cual estoy visitando hoy Ha tenido históricamente unos buenos resultados en las evaluaciones Recordemos que el Ministerio de Educación mira los resultados o el posicionamiento de una institución A través de sus pruebas ECAES, si es una universidad, mira los resultados a través de las pruebas IRFES Para el último grado del bachillerato o a través de las pruebas AVERSES para quinto primaria Y noveno grado de básica secundaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video